Nosotros le queríamos pedir algo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora van a pedir el favor, miren. No, que favor ni que nada, ningún favor, ni nada. No es más bien simbólico. Lo que le queríamos pedir era que usted fuera... ¿Qué? La madrina de la baby. Ay, no, me muero. Quiero llevar algo rico al Pablo. Ah, le querí llevar algo rico al Pablo. ¿Y por qué, oye? Porque está triste, po. Lo entiendo, pero tenés que ir a consolarlo tú siempre. Ay, mal, tú, de verdad. O sea, mira, nosotros no estamos casados. Tú eres mi pololo nomás, ¿ya? Y si no confías en mí, bueno, ese es el problema tuyo. Ya nomás. Que te quede rico el pastel. Nosotros somos personas jóvenes. Tenemos todo el mundo por delante, estamos sanos. Mira cómo está Manuel. Nosotros podemos ser felices. Bueno, a ver, chiquita Milagro, usted me va a disculpar, pero aquí las cosas no son a la pinta de usted. Está en mi casa y en mi vida. Usted y su abuela son iguales, corta con la misma tijera, andan por todos lados tratando de dar órdenes, pero conmigo no. Ni menos en mi casa. ¿Le quedó claro? Ería un tremendo papá, Nico. Sí, la verdad es que me encanta hacerlo. Yo como que recién me estoy permitiendo conectar con ese sentimiento, la verdad. Qué bonito. Sí, muy bonito. Yo estoy ahorrando para tener una vida tranquila. Mira, me voy a jubilar, en un tiempo más me jubilo. Para que no estar al lado de una mujer, que lo único que hace es mandorear, que no cree en mí, ¿verdad? La gente cree en ti, Juan. Sí, ¿verdad? ¿En qué sabés tú? Ya estoy viejo. Ya estoy viejo. Yo no tengo las fuerzas para estar peleando a cada rato. Yo lo único que quiero saber qué es separarme, Juan.